Buenos días para todos, mi nombre es Emanuel Restrepo, de grado séptimo de dos y les venimos a hablar con tres compañeros más sobre la Segunda Guerra Mundial, la cual comienza en 1939 con Alemania invadiendo Polonia, el primero de septiembre, país aliado de Inglaterra y Francia, y por eso se declara la guerra. Entre 1939 y 1945, Winston Churchill de Inglaterra soporta los ataques de Alemania. En 1940, Francia es ocupada por Alemania por el desfile de nazis y liceos, utilizada por Alemania como símbolo de triunfo mundial. De 1940 a 1941, Hitler de Alemania, Mussolini de Italia y Toho de Japón controlan gran parte de Europa, incluyendo Francia, África y Asia. Buenas tardes, mi nombre es Brian Castrillón y continúo con la fecha 1941. Estados Unidos ingresa a la guerra como respuesta al ataque de Japón a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Después Alemania inicia la invasión a la URASA. El error de nazis fue que avanzaron contra Rusia en el verano. El ejército ruso se defiende y retrocede hasta las puertas de Moscú. En ese momento los nazis se sentían ganadores, pero llegó el invierno ruso y murieron millones de nazis por culpa del frío. Rusia aprovecha y avanza contra Alemania. En 1942 a 1943, los aliados acumulan triunfos y hacen retroceder y defenderse a los nazis. En 1944, los aliados invaden Normandia en el día 6 de junio. Ese día marca el fin para las tropas del eje. Hola, yo soy Santiago Macías y voy a continuar con la guerra. En 1945 sucedió el fin de la guerra. En febrero se va a la conferencia Yalta, la URSS por Stanley. En Inglaterra, Churchill. Y en Estados Unidos, Roosevelt. Estos acuerdan la división para ellos de Europa, Asia y África. En abril, Mussolini es condenado a la horca. Se le cuelga en la plaza de Roma. Su cuerpo es atado a caballos para ser arrastrado por la plaza. El 9 de mayo la URSS ingresa a Berlín y se declara la derrota de Alemania. Y el fin de los combates europeos. El 6 de agosto, en Estados Unidos, a pesar de tener asegurado el triunfo sobre Japón, decidió atacar con dos bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki. Fue la destrucción de dos ciudades, más de 200.000 muertos y más de 500.000 personas afectadas contra la radiación. Un crimen contra la humanidad que jamás fue juzgada.